En el ejercicio 35121, muy sencillo, me están pidiendo la imagen, ¿la imagen de quién? La imagen de 5, entonces cuando encuentro la imagen, sustituimos en X, alfa de X a la 2, menos 6 alfa de X, más 5 Al sustituir 5 en X, eso nos da 0, entonces la opción correcta sería la opción B En el ejercicio 35121